Música Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel Y escurre una sangre de igual color Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel La de un mismo corazón Música Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel Y escurre una sangre de igual color Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel La de un mismo corazón De sol a sol, millones de manos golpean al mismo son De norte a sur, un río de sanos Ignora lo mismo Dios Sálvame, no me dejes caer Sálvame, no me dejes caer El suelo está helado Sálvame, que la muerte esta vez Me quiere chistar con su unifero Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel Y escurre una sangre de igual color Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel La de un mismo corazón La de un mismo corazón Serpientes bajo nuestra piel, bajo nuestra piel La de un mismo corazón 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 El ser grito de mil amas Pide el dolor ah e e e e e e e e Más allá existe un lugar desnudo y salado Más allá del bien y del mal descansar en paz lejos del dolor Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel Descubre un astral en vivo el dolor Bajo nuestra piel, bajo nuestra piel Aquí mismo corrupción Más allá del mal descansar en paz Muchas gracias a la blues, bajo nuestra piel En mi disco el aplauso de opio Aplausos Aplausos